¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, estamos en el bello puerto de Mazatlán. La intención de este video es mostrarles a ustedes la diferencia entre cómo graba un iPhone 7, cómo graba una GoPro Black y cómo graba un Redmi Note 5 de Xiaomi. Las tres cámaras están configuradas a 1080 a 60 cuadros por segundo, es decir, tienen la misma configuración y aquí van a ustedes a poder comparar cuál graba mejor. Espero que les guste el video. La imagen que nos ofrece la GoPro es muy amplia, con los colores a lo mejor no muy claros, pero fíjense cómo el edificio del Valentinos se ve muy muy lejos y aquí con el iPhone 7 el edificio se ve más cerca, no se ve todo, pero el color del agua es mucho más agradable. Con el Redmi Note 5 el angular es muy parecido al de la GoPro, el edificio del Valentino ya lo vemos completo otra vez y a mi parecer los colores del agua y de la arena son un poquito más agradables que los del iPhone 7. Es cuestión de gustos, es cuestión de perspectivas y de enfoque, ustedes pónganme en los comentarios cuál se les hace que graba mejor. Antes de mover la cámara hacia la calle para tener una vista distinta, les dejo estas imágenes nuevamente para que ustedes puedan ver, comparar y opinar cuál de las cámaras se les hace que graba mejor. En la calle la GoPro tiene un enfoque perfecto, a pesar de todo el movimiento que hay, no se desenfoca, la imagen es muy muy fija y capta todos los movimientos de una manera perfecta. Por su parte el iPhone ofrece colores más vivos, un enfoque también muy estable, pero el ángulo de visión es mucho mucho más corto. Si se fijan dónde está este letrero del restaurante de hamburguesas, en el iPhone y dónde está el mismo letrero en la GoPro. Por último tenemos el Redmi Note 5, este tiene un ángulo de visión mayor, pero por algún motivo el enfoque hace que la imagen tenga algunos movimientos o brincos que a mí en lo particular no me gustaron mucho. ¿Qué les pareció? Hicimos el experimento frente al mar, hicimos el experimento frente a la calle. La verdad es uno de los videos que más trabajo me ha costado. Está haciendo muchísimo calor y yo cometí la tarugada de ponerme estos zapatos que son de plástico. Entonces no se imaginan el calor que está haciendo. El escenario es muy agradable, pero está haciendo un calorón. Entonces lo que tengo que hacer ahorita es buscar otro escenario para que ustedes puedan disfrutar de la vista, pero sin que yo muera de calor en el intento. Entonces vámonos a ver a dónde fue, a ver qué encuentro. Vénganse. Mientras buscaba una pulmonía en el malecón me encontré con este héroe nacional que tiene un carrito de paletas que les pone chamoy y tajín. Una verdadera delicia y algo que te puede salvar con ese calor. Aquí les dejo la etiqueta para que lo busquen. Ni el calor ni la intensidad de los rayos ultravioleta evitan que la gente se tome la foto en estas letras de colores que han sido un éxito en todos lados donde hay unas. La verdad es que no sé quién fue el que se le ocurrió hacer esto, pero funcionó de maravilla. Y ante todo definitivamente lo que cuenta es la actitud. Vean nada más estos cuates con el sol, igual a todo lo que daba, pero ellos felices. Esto fue lo que debía haber hecho desde un principio, grabar aquí desde el balcón porque, pues ahí dejó la cámara, está muy segura, nadie se la puede llevar a la pasada y yo estoy haciendo todo desde mi cuarto con aire acondicionado. Y sí, muchos me dirán, entonces ¿a qué fuiste a Mazatlán si no te gusta el sol? Sí me gusta el sol, pero de veras el de hoy era demasiado. Yo creo que ahorita que sea más tarde, no sé, como a las 5 o 6, los voy a invitar a ver qué vemos en la playa. Esta imagen que tenemos es la de la GoPro, pasa lo mismo, nos da un ángulo de visión muy amplio y los colores no están nada mal, la imagen es muy estable. Aquí vuelve a ser lo mismo, la imagen que nos da el iPhone es con los colores un poquito más vivos. En este escenario y en esta situación definitivamente a mí la imagen que más me gusta es esta, que es la del Redmi Note 5. Tiene, la verdad, los mejores colores. ¿Ustedes qué opinan? Pónganmelo en los comentarios, por favor. Los dejo contemplando esta vista que nos regala el Océano Pacífico para que ustedes puedan evaluar qué cámara van a usar en estas vacaciones de verano. Van a llevar una GoPro, van a llevar su iPhone o van a llevar su Redmi Note 5 de Xiaomi. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!